Nos trasladamos en vivo hasta La Paz, Juan Ramón Flores tiene el informe de la aprehensión de la empresaria Gabriela Zapata. Adelante. Sí, compañeros de Santa Cruz, nos encontramos aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur, en La Paz. Bueno, la señora Gabriela Zapata ya está declarando por más de siete horas aquí en este recinto. Aún no se sabe la situación legal de esta persona. Recordemos que Gabriela Zapata ha sido aprendida, arrestada en la Zona Sur, en la calle 21, en Montenegro. Ella se encontraba junto a una persona, un hombre que era su chofer. Ella no ha puesto resistencia en el momento de su aprehensión. En este momento está aquí declarando en la sección registros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aquí en la Zona Sur. No se sabe aún la situación legal. Sus abogados están guardando bastante hermetismo. No quieren dar declaraciones sobre la situación legal de esta persona. Estamos aquí a la espera de cualquier noticia, compañeros. Juan Ramón, ¿se encuentra algún representante del gobierno tomando declaraciones junto a Gabriela Zapata en este momento? No, ningún representante del gobierno se ha personado acá. Solamente el fiscal de turno de esta entidad está, bueno, ya haciendo los recaudos, tomando las declaraciones correspondientes. Y Gabriela Zapata se encuentra con dos abogados en esta oficina que está en este momento en pantallas. Aún no se sabe la situación legal como les decía hace un momento, compañeros. ¿Algún familiar de la empresaria o representantes de la empresa China Kamsé en el lugar? Ninguna persona de... ni familia ni representantes de la empresa China Kamsé. Pero, bueno, estamos aquí a la espera de cualquier noticia. En cualquier momento volvemos con la situación legal de esa persona. Gracias. Gracias.